El asambleísta Mario Silva promoverá la vacunación masiva en el transporte público. Los vacunados van a tener un identificativo en su motorizado. No se olvide que la Federación Departamental tiene los 87 municipios y estamos viendo que estamos avanzando. La Federación Departamental de Chóferes se reunirá con autoridades del Ministerio de Salud para trabajar en políticas que incentivan la vacunación de ese sector. La idea, según Mario Silva, exdirigente del gremio, es identificar a los conductores inmunizados con un sticker en su motorizado. Así la población estará segura al momento de usar el transporte público. Estamos esperando que vaya más del 50%, a partir de ahí lo vamos a ir presionando un poco más porque es necesario que se vacunen, porque nosotros trasladamos 14 personas y eso está en peligro. Entonces, estamos dando seguridad porque cuando vamos a vacunarnos todos se va a reactivar económicamente. Eso es automático.